Recientemente entró en vigor la prohibición de transgéneros en las Fuerzas Armadas, a menos de que un doctor haya diagnosticado disforia de género. Esta condición comienza a darse en niños a edades muy tempranas, y para hablar sobre esto nos acompaña el terapeuta Marco Zamora Sánchez. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Y antes que nada queremos hablar con qué es exactamente disforia de género. Bueno, la disforia de género no existiría si tuviéramos un mundo donde las personas podrían ser como sí mismas. Pero la disforia es un trastorno o una angustia que las personas tienen, que no se sienten seguros en estar en su propio cuerpo. Así se identifican por lo opuesto. Entonces, ¿por qué se da? ¿Y a qué edad empieza normalmente? ¿Cuándo es cuando un niño empieza a sentir esos cambios? Bueno, depende. A veces los niños los podemos ver los síntomas más o menos de dos años, pero el diagnóstico de la disforia se da más en los adolescentes porque ellos ya saben un poco más cómo se sienten más cómodos. Entonces, la disforia se diagnostica más en los adolescentes prepubertos y ya cuando ya son más adultos. Platícame, Carlos, perdón, Marcos, sobre el proceso en el que un niño va pasando durante ese lapso, entre el momento en que inicia ese pensamiento de que yo no me siento como una niña o yo no me siento como un niño. Sí. Primeramente, lo que pasa es que ellos escogen tal vez juguetes diferentes, se ponen la vestimenta diferente, ya les gusta el pelo más largo, maquillaje. Todo empieza en diferentes procesos. Lo que nosotros le llamamos la transición social, ya sea un poco más para la ropa y ya si gustan, ya sea la transición más de género, ya se trata más hormonal o la cirugía. Platícame de ese tiempo, entonces, el costo, los riesgos y además los efectos. Los riesgos es como cualquier otra cirugía. El costo más o menos viene siendo depende de la cirugía, pero cuesta de veces de 15 mil a 50 mil dólares. Pero lo bueno es que ahorita ya muchas aseguranzas están aceptando y cubren esos gastos. Ok. Y además, me imagino que esta cirugía, o sea, no se da en niños muy pequeños. No. ¿Cuándo es cuando podría empezarse a darse esa cirugía? Usualmente la cirugía ocurre después de la adolescencia porque el cuerpo se sigue desarrollando. Usualmente la cirugía es recomendable que sea después de ya que los adolescentes se hagan, ¿cómo se dice?, desarrollado más. Ok. Entonces, ahí es cuando sí precisamente puede llevarse a cabo una cirugía. Sí, porque las hormonas siguen cambiando. Muy bien. Muchísimas gracias, Marcos. Y ahí precisamente estaba viendo esa información de dónde puede usted, como papá, acudir a obtener más información.